Bueno, yo con esto me despido Y después de estar ahí, me faltaba un poco de nuevas canciones Pero yo con esto me despido y ya me voy a dejar Esto se llama Son las 2 de la mañana Ya se va a ser todo el día Miren, vamos a hacer así Acompañarme y estar contigo en este show Y este va a dejar, este va a dejar contigo Y en el de San Diego Y en el de San Diego Y en el de San Diego Y, con este va a dejar, este va a dejar contigo Y de San Diego Hola, algo así Hola, música, música Vamos a empezar Buen maintenance Hoy, moramos Y en el de San Diego Esa día La Esc Sith ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!